Gregorio Gómez Bueno, Gregorio, ¿qué es lo que sucede con esta situación, este enfrentamiento entre los conductores de las dos empresas, Trazán y Corta Distancia? Nosotros estamos en una marcha pacífica, exigiendo nuestros derechos y aquí estamos en una reunión de alcaldía a la expectativa de que llegue un gerente de Trazán o un jefe de rutas, alguien administrativo que esté legalmente por la empresa Trazán. Nunca lo hemos llegado a saber. El señor anteriormente entrevistado, hablamos con el gerente de Trazán anteriormente y nos dice que él no es empleado de la empresa. Entonces solicitamos llegar a algo pacífico acá, pero necesitamos una cabeza administrativa de la empresa de Trazán. Eso es lo que queremos, más nada, no queremos violencia. ¿Cuál es el inconveniente en sí? ¿Qué es lo que pasa? Y pues se espera la solución de todas maneras. A todo problema hay que buscarle la solución. Claro, necesitamos solución, pero para ellos la solución es hacer lo que se les da la gana y eso no es así. Bueno, pero es por la ruta de La Palmita. Es por la ruta de La Palmita. Ahorita supuestamente dicen que tienen la autorización del 96, bueno, que necesitan la autorización. Traen un papel firmado por el Intra. El Intra ya no existe. Solicitamos papeles legales y solicitamos que los traiga un gerente o un jefe de rutas que esté autorizado. ¿Ustedes no consideran que ustedes como conductores pues deben prestar el servicio y que esto lo maneje la parte administrativa, las dos gerencias de la empresa, básicamente con el área metropolitana y lógicamente el tránsito municipal? Claro, ahí están reunidos el gerente de la corta distancia, están reunidos con nuestro alcalde a ver si le damos una solución a esto. Pero el problema y la problemática es la violencia. Allá hay un muchacho ayudante detrás han detenido por agresiones. Tenemos un ayudante de corta distancia en el puesto de salud por agresiones. Entonces necesitamos, es un jefe de personal legal, que venga acá así como lo tenemos nosotros. Yo creo que estamos, es el derecho al trabajo y no estamos en ningún saboteo. Estamos prestando un servicio y nos sentimos capacitados de prestar el servicio. Y sobre todo el servicio bien prestado. Porque ayer veíamos a algunas personas en la ciudad de Cúcuta que vienen para Villa Rosario, para el centro de Villa Rosario, quejándose porque solamente las rutas de las dos empresas cubrían la parada directa. Entonces no se consiguen bucetas en ningún momento. Lo vivenciamos ayer con mucha comunidad. Entonces es bueno pedirle a las dos empresas que cubran las rutas como es y que no le cambien el tablero para venirse directamente. Porque pues lógicamente la mayoría quiere irse es para la parada con el cupo lleno. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? El problema es que ellos tienen un desorden muy arrecho. Partidamente en la disciplina de los directos. Ellos si hacen lo que... Pero la culpa no es solamente de ellos, la culpa es de todas las dos empresas. Porque ayer esperamos tanto de una empresa como de la otra y no ha aparecido ni una buceta ni para La Palmita, ni para ninguno de estos sectores. Entonces es inconveniente de las dos empresas. Hay que analizar desde la parte administrativa este inconveniente que sucede con las dos empresas que no vienen hacia la zona urbana. Al mediodía no se conseguía una sola buceta. De pronto los trancones, había muchos trancones en Cúcuta, sin embargo, pero si van a mirar, nosotros nos sentimos capacitados de cubrir esa ruta. Y estamos cubriéndola hasta el momento. Y tenemos el apoyo de la comunidad, gracias a Dios. Lo importante es que se solucione este inconveniente y que de una u otra parte se preste un servicio excelente por parte de las dos empresas o por parte de las empresas que designen realmente aquí la parte de la administración municipal y lógicamente el área metropolitana y tránsito municipal. Claro, a eso es lo que vamos. Estamos implantando unas rutas que poco a poco se van dando, pero lo que necesitamos es gente pacífica. Esta gente que está haciendo ahorita la revolución, hablándolo así, fue gente que se fue de esta empresa. ¿Se fue por qué? Echada. Entonces, solicitamos a los medios de comunicación que nos colaboren también. Allá hay disturbios. Estamos esperando una razón del señor alcalde, a ver si se nos pronuncia un gerente o un jefe de disciplina de Trazán. ¿O legal? Legal. ¿Legal? Lo importante es que la comunidad se beneficie de una u otra parte, no toda la comunidad, porque la comunidad requiere del transporte urbano. Sí, claro. Necesitamos, y nosotros ahorita abrimos una ruta para Natura. Esa ruta estamos, como dice, probándola poco a poco y la idea es mejorar la ruta. Sobre todo que en corta distancia es una de las grandes empresas que hay a nivel del norte de Santander y tiene ya muchos años, ¿no? Tenemos 85 años en la corta distancia y gracias a Dios me siento orgulloso de estar en la corta distancia.